En los equipos diversos entendemos que son más creativos, que resuelven mejor los problemas complejos y que tienen mayor capacidad de impulsar las compañías en su parte comercial, en su parte de último término de cuenta de resultados. La diversidad no funciona si no lo trabajamos desde la inclusión y la inclusión incorpora mucha emoción y tenemos que trabajar la diversidad para identificar y hacer visibles diversidades ocultas. Las políticas de inclusión y diversidad hablan sobre la vida personal. Si no incorporamos el elemento personal al lenguaje profesional no estamos conectando con la autenticidad de las personas. Nosotros tenemos también una diversidad que es la diversidad generacional, es decir, hay cinco generaciones de empleados trabajando en Accenture. ¿Cómo organizamos un lenguaje común que permita identificar esos gaps generacionales, ponerlos sobre la mesa e identificar y reconocer la diversidad generacional que hay porque eso enriquece? Al mismo tiempo que hablo de ese elemento unificador, esos elementos comunes que nos pueden ayudar a esa integración, sí tenemos que ser conscientes que hay determinadas cosas que diferencian una generación de otra. Y una que es muy clara es la comunicación. En el fondo la integración generacional se consigue mediante esa escucha muy activa y tomando iniciativas que realmente se lleven a puerto. Es que las empresas tienen mucho más éxito cuanto más incorporemos esa diversidad en nuestra forma de trabajar, ya no solo a nivel interno sino incluso con nuestros clientes. Es decir, lo que hemos demostrado continuamente, que los clientes, nosotros como compradores de productos o contratantes de servicios, lo que buscamos es vernos reflejados en la empresa con la que estamos trabajando. Y el 75% de las personas que tienen problemas de salud mental o depresión no reciben asistencia médica. El Foro Económico Mundial habla de una estrategia, una estrategia que dice que todas las empresas deben seguir. Primero es proteger a las personas con problemas de salud mental, luego ayudarles a fortalecer su salud, es decir, poner medios para que esas personas que tienen problemas de salud mental intenten mitigar esos problemas. Y luego, por supuesto, abordar todos y cada uno de los problemas de una manera muy activa. Las mujeres directivas cada vez tienen más presencia en los comités de dirección de las compañías en España, pero todavía queda mucho por hacer. Como sabéis, más de la mitad de los licenciados universitarios en España son mujeres y nos incorporamos a las carreras profesionales en términos más o menos de igualdad. El problema es que cuando llegamos a los comités ejecutivos, a los comités de dirección, según datos de McKinsey, únicamente el 11% de los miembros de estos comités son mujeres en España. Las empresas que tienen un mayor porcentaje de diversidad en sus organizaciones generan ingresos por innovación superiores en casi 20 puntos porcentuales, en los que están por debajo de la media. En cuanto a margen de rentabilidad, de BIT, las situaciones de 9 puntos porcentuales más. Tiene que haber un impulso desde arriba para abajo. Si no hay un impulso arriba, que los que están arriba no se lo creen, es imposible. Luego, otro freno con el que nos encontramos las mujeres es que normalmente estamos en áreas de apoyo y que está muy bien, pero nos impide llegar a los puestos de alta dirección. Y sobre todo y fundamental, creo que hay un tema cultural, un tema cultural de forma, de estilo de vida en España, que nos diferencia de otros países de nuestro entorno y que tenemos que cambiar. Dar visibilidad a referentes, a ejemplos de mujeres en el sector de tecnología que puedan servir de inspiración, de inquietud, de aprendizaje, para que las niñas no desconecten. No se puede hablar de diversidad si no hablamos de inclusión. La gestión de la diversidad y la inclusión, ligada a la innovación, tiene que ver sobre todo con un cambio de comportamientos. Yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el estilo de liderazgo. Es decir, los líderes inclusivos son fundamentales. Al final nadie ya se planteará el sesgo de, cuando va a contratar un profesional, que pueda pensar que al final las mujeres que tienen por delante no sé cuántas bajas de descanso de maternidad, pues ahora lo que nos haría mucha ilusión es que al final esto se igualara una vez por todas y que al final tuviéramos exactamente lo mismo los hombres que las mujeres. Realmente yo creo que el acercamiento a la diversidad siempre pasa a través de personas y empresas en un doble sentido. Por un lado convicción y por otro lado conveniencia. It's time for inclusion. Enjoy the festival wherever you are in the world.